El Área de Cultura, Deportes y Turismo desaparece para adelgazar la administración como medida de austeridad. Hoy la presidenta y el vicepresidente González, que asume esas responsabilidades, han explicado, Teresa Iborra, todos estos cambios en el gobierno. Así es, unos cambios que han venido desencadenados por la incorporación de Santiago Fisas a las listas del Parlamento Europeo por el Partido Popular. Por cierto, que la presidenta ha dicho que se alegra que su amigo del alma, leal y competente, vea cumplido así su deseo. Así que también Esperanza Aguirre ha aprovechado al hilo de esta incorporación para hacer una reestructuración, como bien decías, en su gobierno. No se trata, no sería correcto decir que se suprime una consejería, sino que cultura y deportes adquieren categoría de rango dependiendo directamente de la vicepresidencia, mientras que turismo pasa a depender de la Consejería de Economía y Hacienda. Y además de todo esto, se contribuye al ahorro. El Consejo de Gobierno no desaprovecha ocasión para ahorrar el gasto público, para reducir el gasto del dinero del contribuyente cuando eso es posible. Pero esto no quiere decir que algunos consejeros vayan a ganar más dinero por ampliar sus competencias. El sueldo de los consejeros, de la presidenta, vicepresidente y altos cargos está congelado no solo para el 2009, sino también para el 2010. Y no solo del gobierno, sino de todos los demás altos cargos. Los trabajadores de la administración pública en general son funcionarios. El Consejo de Gobierno además ha aprobado hoy ayudas para comedor el próximo curso escolar, la mejora de la retribución de los profesores universitarias y un anuncio más. Esperanza Aguirre ha dicho que espera que antes del próximo 31 de julio los madrileños se puedan beneficiar de una bonificación en el 20% de la tasa de matriculación al comprar un vehículo. Gracias. Gracias. Gracias.